En el marco del Día Internacional del Trabajo, el gobierno convocó a algunos sindicatos afines para asistir a una reunión en un hotel de la capital, establecida en el mismo horario en que saldrían las marchas de la sociedad civil. Al evento asistieron en representación del gobierno el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, y el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, para hacer anuncios sobre la ratificación de convenios con la Organización Internacional del Trabajo, presentados el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Convenio número 102 de la OIT sobre la norma mínima de seguridad social. Convenio número 148 de la OIT sobre los riesgos profesionales debido a la contaminación del aire, ruido y vibraciones en el lugar de trabajo. Convenio 154 de la OIT sobre la negociación colectiva. Convenio número 183 de la OIT sobre la protección a la maternidad. Convenio número 190 de la OIT a la eliminación de la violencia y acoso en el trabajo. Anunciamos que a petición del ministro de Trabajo, en Consejo de Ministros, se aprobó la creación de la unidad de procuración y asesoría de defensa de las y los trabajadores ante los tribunales de justicia. En el Ministerio de Trabajo vamos a construir el Consejo Consultivo para la creación de las políticas públicas y esas serán llevadas al Consejo Superior del Trabajo, donde va a estar representado el movimiento sindical para analizar y discutir todo esto. Y es que en este mismo mes de mayo, ellos, los que están acá presentes, van a inaugurar la construcción del Centro Médico de Atención de Salud General y Especialidades para todos los afiliados de los sindicatos en este país, que no solamente tienen que dar el sistema de salud a los afiliados, sino también a los familiares. Asimismo, el secretario jurídico acusó a las marchas civiles de ser instadas por grupos delincuenciales y, por su parte, el ministro Rolando Castro quiso legitimar el encuentro indicando que a este asistían los verdaderos movimientos sindicales. En contraste, cuando se atacan las acciones que proveen bienestar y tranquilidad, existe una sola explicación, que es la que está ocurriendo ahorita, allá afuera, por esos grupos con intereses políticos partidarios. Eso es exactamente. En este momento, se está librando una batalla en las calles. Las pandillas han logrado que sus aliados pidan a la gente salir a las calles a defender su causa. En este evento no caben los voceros de los delincuentes ni los mercenarios del movimiento sindical. Acá solo está el movimiento sindical auténtico, honesto, honrado, que ha luchado durante toda su vida. Además, el ministro aseguró que el presidente Nayib Bukele giró una instrucción clara y precisa para que el gobierno no presente reformas si no van discutidas, analizadas, trabajadas y presentadas en la Asamblea Legislativa junto con la clase trabajadora.